Este viernes se ha desarrollado la primera de las dos jornadas que componen la segunda feria de oportunidades de Villacarrillo con una asistencia de público bastante aceptable pese a que cuando comenzó por la mañana había menos afluencia pero al final ha acudido la gente al centro de ocio durante todo el día para poder aprovechar las múltiples promociones y oportunidades de los empresarios que exponen bajo el paraguas de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Villacarrillo, la ACEP. Mañana sábado también abrirá sus puertas durante todo el día. Bueno pues hemos celebrado hoy la primera jornada de la feria de las oportunidades en Villacarrillo junto a la estación de autobuses en un sitio bastante céntrico de la localidad y además bastante cercano para que pueda acceder todo el mundo que quiera visitarnos en la jornada que nos queda todavía de mañana. Esta primera jornada la evaluación que tenemos tanto los comerciantes que participan como la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Villacarrillo que es la que organiza pues estaba siendo bastante satisfactoria. Hemos tenido bastante afluencia de público y esperamos que mañana sábado que es fin de semana, no es día laboral pues tengamos una afluencia de público también superior y que puedan disfrutar de todas las ofertas de todos los tipos de productos que tenemos aquí en esta feria que es multisectorial. Tenemos desde artículos de artesanía, ropa, calzado, perfumería, droguería, cosmética, en fin, tenemos un surtido bastante amplio y una representación bastante importante de lo que son las empresas que representan la comarca de La Loma y la comarca de Las Villas y sobre todo en Villacarrillo y bueno pues esperamos aquí que como ha pasado hoy pues tengamos bastante afluencia de público y que sea todo de su interés. Los empresarios que participan ofrecen todos los mismos productos de primera calidad que habitualmente hay en sus comercios pero en este caso muy rebajados. Pues mira, hemos empezado esta mañana, la cosa está bien, aquí es una oportunidad que tenemos para poder ofrecer a personas que normalmente no conocen nuestros puntos de venta la oportunidad de conocernos y de saber los productos que tenemos y la verdad es que yo veo que esto es una muy buena oportunidad, vamos. Lo que se ofrece aquí es totalmente todo es calidad, lo único que pasa es lo mismo que tenemos en la tienda no hay, hemos puesto unos precios muy buenos pues para eso, para darnos a conocer y para que la gente sepa el género que tenemos y que es de calidad. Entre todos los clientes de la feria se hará un sorteo una vez finalizado el evento.